¡Uuuh! 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 ¡Roberto! ¡Gracias! Pero ahora sí tienen que cantar y bailar ¡Sí! ¿Prometido? ¡Sí! Venga, esto es para ustedes, venga Y claro que se la saben Pero vamos a ser un joven Espero que nos acompañen Un joven muy al estilo índigo A ver qué les parece ¡Uuuh! ¡No! ¡Ay! ¡Eso, nena! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!